Desde el día uno hemos estado tratando de dar con los tres autores de este hecho, de que resultó víctima un transportista de la ciudad de Esquel. Uno de ellos había sido aprendido a pocas horas de haber cometido el hecho. Los dos restantes habían iniciado su vida a través de la zona rural, recorriendo igual las rutas. Tenemos conocimiento que en algún momento fueron transportados desde distintos puntos de la ruta. Ellos iban evidentemente con destino a la ciudad de Trelew, donde son oriundos. Y el día jueves habíamos recibido una información respecto de que se encontrarían en la zona de las plumas. Así que nos constituimos con personal de la brigada en aquella zona. Se realizaron rastrillajes que continuaron ya con la gente nuestra que hay en el lugar, con la gente de la brigada de investigaciones y la gente de operaciones policiales. Y el día de ayer, bueno, un efectivo policial que circulaba hacia la ciudad de Trelew, observó a dos personas a la vera de la ruta en una casa abandonada y dio aviso al personal más cercano que encontró, que es 28 de julio y dolaón, sobre esta situación. Así que se constituyó personal policial y, bueno, detectó que se trataba de los dos sujetos que ya tenían pedido de orden judicial de detención. Había sido gestionada ya en esta ciudad porque se encontraban elementos ya para identificarlos como los presuntos autores del hecho. Así que, bueno, se produjo la detención, fueron trasladados a la ciudad de Trelew y ahora ya se está coordinando para que sean trasladados a la ciudad de Esquel, alojados en esta ciudad y, bueno, puestos a disposición de la justicia. ¿Iran personas, comisarios, con antecedentes? Sí, ambos tienen antecedentes judiciales. Comisario, a la hora de la detención se resistieron, pusieron... ¿Cómo fue la detención de ellos? No, la verdad que lo informado por los efectivos policiales es que no ofrecieron resistencia, seguramente llevaban varios días huyendo, seguramente cansados, sin alimentarse bien. Así que, bueno, seguramente ya estaban cansados de esta situación. Eso hizo que ya no ofrecieron resistencia también. ¿Mayores de edad quedan aproximadamente? Sí, son dos jóvenes mayores de edad, entre 20 y 30 años. Los dos son de Trelew, uno de ellos estuvo residiendo durante algunos años acá en la ciudad de Esquel y ha cometido también en esta zona varios delitos, ha motivado varios allanamientos por hechos cometidos tanto en la ciudad de Esquel como en la jurisdicción de Trelew. ¿Alguno de ellos que haya tenido trascendencia? Son hechos en general de robos cometidos en zonas rurales, por lo menos el sujeto que residió durante un buen tiempo en la ciudad de Esquel era ese su modus operandi. Comisario, la otra persona está detenida, ¿no hay un detenido? Ya se encontraba el otro sujeto, el tercer integrante de la banda, detenido con prisión preventiva en la ciudad de Esquel. Gracias.